¿Qué es lo que hace falta para llegar al equipo? ¿Qué es lo que hace falta para llegar a esa faceta de juego que tanto busca Jorge San Pablo? Por ahí el resultado. La verdad que la faceta de la crítica tiene que ver con ganado o perder. De ahí se analiza todo. Realmente si uno analiza lo que generó la selección argentina en los dos últimos partidos, el resultado con la... cómo fue tan superior a los dos rivales que enfrentó, marca una tendencia de haber de una modificación estructural desde lo que han generado tus futbolistas de cara a algunas presentaciones de otros momentos que estaban también vinculadas a estos jugadores. Me parece que hay un avance en el corto plazo que estamos, de lo que nosotros creemos que hay, de lo que estamos buscando como entrenadores, y en ese avance después serán juzgados de acuerdo a si ganás o perdés. Entonces, a veces después de las 14 chances que tuvimos con Venezuela no se concretaron y hoy estamos hablando de que el equipo generó 14 chances. Yo no vi un partido de selección con esa gran cantidad de sometimiento. Pero bueno, la verdad que la plota no entró, no pudimos concretar y hoy estamos hablando de que a lo mejor el equipo no tiene búsqueda y la verdad que la búsqueda nos faltó, faltó la contundencia. Y eso seguramente con el tiempo, con el corto tiempo aparecerá porque los jugadores que tenemos seguramente harán que eso suceda.